Ante las declaraciones dadas a conocer por su compañera sentimental en la emisión de ayer de Noticias del Mediodía, hoy el afectado de la misma quiere dejar su nombre en limpio, pues nos explica por qué la mujer tomó la determinación de exponer este caso en los medios de comunicación. Por ende, tomó la determinación de acudir a este medio y poner clara la situación, pues para él todo lo que está sucediendo es completamente vergonzoso. La situación mía es que resulta que la mujer pues a veces no nos entendemos y resulta que ella ayer rindió unas declaraciones que yo la tenía secuestrada a ella, que yo le dañaba la ropa a ella y resulta que eso es falso, eso es muy falso, porque ella tiene sus llaves, yo tengo las mías y resulta que yo soy que le doy la plata a ella para que ella compre su ropa, para que ella compre sus cosas de ella y yo a ella no le dañaba absolutamente ni la tengo secuestrada. La otra vez ella me mandó, estuvimos ahí en la Casa de la Justicia, yo allá fui y me presenté. Allá nos dieron, como le digo, sí me presenté, nos dieron un tiempo y de ahí no pasó más nada, pero ya siempre a ella le dan, como le digo, a ella le dan sus arrebatos. No sé por qué, ante a mí yo me extraño, quedo sumamente extrañado de que ella vino acá y esto lo veo, lo estoy haciendo porque ella estuvo por acá y como mucha gente ya, mucha gente empezaron a preguntarme a Alonso qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando. Esto lo veo demasiado vergonzoso, yo no quería venir para acá. Vine por lo que ella hizo, vuelvo y le repito, lo veo muy vergonzoso, ya cómo decir que yo la tengo secuestrada a ella, que yo le daño las cosas, o sea, que eso es demasiado falso. Si usted gusta, cualquiera de las autoridades pueden llegar, pueden ir a mi casa, a la casa de ella, a la casa mía, pueden llegar y hacernos una visita. Aseguró que en reiteradas ocasiones ha acudido a las entidades en donde ella lo ha denunciado, pues siempre ha buscado tener los mejores términos posibles en cuanto a los problemas que se han presentado en medio de la vida de pareja, pero todo parece indicar que para ella no es suficiente. ¡Gracias!